qué bonito que increíble este rótulo tenemos que tomarnos una foto porque esto es todo un sueño que estemos aquí en el atacama y que estemos viendo todos estos lugares bienvenidos al vídeo de hoy hoy estamos en la zona de equina esto es parte del alto loa pues que pertenece también a esta parte de calama y vamos a visitar lo que no podemos visitar por las lluvias para este vídeo no vinimos solos vinimos con nuestros amigos eduardo y con amaya con ellos vamos a explorar a equina y otras zonas aquí del alto loa así que comienza la marcha aventurera hola bella esa fue nuestra primera alpaca silvestre que hemos visto qué linda foto quedó apenas justo tiempo al final fue que le tomamos fotos está la foto de minor pero al final aquí porque acá no nos podemos detener cada vez que eduardo dice ok cámara en mano abramos ventanas no se preocupen yo sé que viene una calle como esta pendiente fuerte y 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 no pero antiguamente era más estrecho ese camino y era de tierra Ahí sí que era complicado Fíjate Micro buses grandes pasando Este es el camino que llega A Iquina y en este momento Estamos bajando estas escaleras Que son Les pusimos las escaleras diabólicas Bueno, así les dice Eduardo Y yo creo que yo sé por qué Mi puto está loco No hay dónde agarrarse Se sienten muy seguras Pero estamos Da como un poquito de vértigo Porque estamos como en una pendiente Sobre este cañón que acabamos de cruzar Está bien Está bien, lo que pasa es que Ustedes están de nuevo Baja la visera del gorro Así No, 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 sí, sí Si bajo llega Si bajo llega No, 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 sí, sí Me vomito ahorita Con el vértigo Claro ¿Cómo se ve allá? No quiero ni volver a ver Hacia las gradas Me siento que me va a caer ahí Oh, por Dios Mira, mira ¿Cómo te venía? ¿Qué hora está bajando? Sácalo una foto hacia abajo Uy, espérate Hasta acá no vamos No, se vuela Sí, esta grada está solo por las tuberías Sí Esas se borraron La gente La que se viene caminando por acá Sale por el lado de allá ¿Hay más más? Claro, hija Sí Uy, esos cactus Y comúnmente cruzan el río Mucho más allá Sí Si no se vienen hasta acá Y los vehículos nomás Son los que ocupan este sector Subir Esas escaleras Estando a 3,000 metros De altura ¿Cómo te sientes? Como si hubiera corrido tres maratones Este pueblo remonta Desde tiempos preincaicos Acá pues Se le considera uno de los pueblos Tal vez más antiguos de esta zona La agricultura Más que todo se basa en maíz Trigo Alfalfa Cebolla Y también pues Se crían animales como Llamas Ovejas Cabras Y como pueden ver allá Hay terrazas Las terrazas es algo muy propio También de los incas Y acá pues Esta parte Al ser preincaico Y tal vez después Bueno Tomado por los incas Y demás Desarrollaron la agricultura Por terrazas Y que pues Se conserva hasta hoy Esta es la plaza principal De Ayquina Y acá es donde Toda la cuestión religiosa En septiembre Toma lugar Acá vienen lo que se le llaman Las diabladas Las osadas Sí, las osadas Las diabladas Chinos Y un montón de gente más Que son estos Estos grupos de baile Que vienen disfrazados O que tienen pues Sus trajes Típicos Ellos vienen acá Desde la entrada del pueblo Vienen por un costado Entran por acá Por donde estoy Precisamente por el frente Bailan acá Todo esto está lleno de gente Y después Siguen hacia arriba Y cada grupo viene Según su turno Van pasando Bailan Y siguen Y cada grupo Trae su banda detrás Sería hermoso Estar aquí Para esos tiempos Pero no Pero estamos aquí ahora Nos parece muy Particular esta cuestión De que sea Un pueblo que se ve grande Pero no hay nadie Y parece como que Mantienen toda la infraestructura De las fiestas de septiembre De la Virgen de Aikina Todo el año Porque en ese momento Es cuando se llena el pueblo Miren el Jesucristo Es hecho De madera De cartón Es lindo Chao Buen día Gracias Ya vamos a salir De Aikina Pero Si a ustedes Les gusta El turismo Sin turistas Les recomiendo Que vengan acá Fuera de las fechas De la fiesta De la Virgen de Aikina Aunque me imagino Que para las fiestas De Aikina Debe ser hermosísimo Llegar acá Y porque me imagino Que el turismo Es otro tipo de turismo También Es más como Para que ustedes Vengan a A ver el pueblo A tomarse fotos A sentirlo No sé A nada más ver Cómo es Aikina Y Lo particular Que es ver Tan poca gente En este pueblo Y tantas casas Porque son muchas casas Acabamos De llegar A Turi Que queda Aquí como a 7 kilómetros De Aikina Donde estábamos Y estamos En una zona Donde uno Puede hacer asados Y todo eso Al frente De un volcán Hermoso Que está nevado En este momento Y Hay una naciente Aquí al frente De nosotros Uy Mira cómo se ve Pero yo nunca había visto Algo así No, no, no De hecho Yo ahorita Tengo mi corazón Apretado Así está Esa está hermosa Son como huequitos Demasiado lindo Y de verdad Que es mucha agua Lo que sale de ahí Porque corre Corre con buena velocidad Esta agua Y es bastante ¿Será que se puede probar? Ni si quieres probarla ¿Qué? Súper ácida Ácida Seguro el azufre El azufre Se me quema la lengua Súper ácida Súper ácida Y sabe A lo que huele el azufre Aquí estamos en Somos como Ya costó Ya costó Así Aquí vamos De encontrar Estos Pero parece que tenga El video viral del año No No Señor Pero acércate más Ay, se siente rico Caliente, ¿no? No, no se siente caliente Ya me asusté Se va ahí y amanece Se aparece allá arriba Así, madre Tal vez uno chiquitito No me da tanto miedo Pero pasar por aquí No No, no, no No Reversa, reversa Pip Pip Pero sácate los zapatuletes Yo te agarro de ahí Si te vas Y nos vamos juntos Ay, qué romántico Espero que estemos logrando Mostrar lo especial De este lugar Aquí en Turi Porque es como que Se siente Sagrado Y no sé si es que Me estoy poniendo muy filosófica Porque ya vi Esa naciente Mucho tiempo Pero es que como que Tiene esta Tiene este sentimiento Como si fuera De esas De esas lava lamps Las Las lámparas de lava Esas Y no sé O sea, bueno Es que Al fin y al cabo Este lugar es sagrado Es como una naciente De agua En medio de un desierto Tiene Tiene ese sentimiento De De algo De algo lindo Algo hermoso Lo sentí hasta aquí Y fue así Lo sentí Eso no me lo esperaba ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Oh, wow Pero viste la fuerza El olor Y se siente el olor En el ambiente Me ayuda Por fin ¿Sabes cómo se llama? No Se llama Rica Rica Sí Como rica Exacto Porque huele rico Sí Eso Todos aprendemos De el señor Del señor Lalo Juntando basura En el desierto Sí me gusta Está muy bonito Este paisaje Cómo tirar basura Sí Un hotel que tira basura Un hotel que tira basura Aquí afuera Como parte de la vegetación De esta zona Del Alto Loa Es este arbusto Que se llama Rica Rica Y de verdad huele Muy, muy, muy rico Cuando salimos Se sentía Exactamente Fue eso se llama Rica Rica Y se siente el olor Cuando uno está caminando Por esta zona Del desierto Con esto A veces lo pueden poner Como en comida O tal vez en una bebida Como un pisco sour Con un poquito de esto Es como cuando uno Hace bebidas con romero Una cuestión así Rica Rica Bueno, ahora donde estamos Es en Caspana Estamos a 25 kilómetros De Iquina Esto es una población De agricultores De pastores Y de gente que se dedica Pues a A cierto tipo De ganadería Este pueblo Que está enclavado En una quebrada Tiene 430 Habitantes Esto es muy bonito Es muy paradisiaco Es como Es como el cielo De los testigos de Jehová De la revista Atalaya Así lo siento ¿Por qué? No sé Porque es muy bonito Es más Le voy a poner esta foto Para que vea Ahí nada más Le ponemos Atalaya encima Y es una revista De los testigos de Jehová Ahí anda el león Y el cordero juntos Los ríos manan leche y miel Básicamente Aquí es donde estamos Y estaba tomando Unas fotos Y pues era una Pastora No pastora De hermano Sino una pastora De Y resulta que Estaba tomando fotos Y se me cagó Y dice ¡Córtalo! ¡Córtalo! Fregúntale a Eduardo Me pegó un grito Que si esa señora Hubiera podido tirarme Algo de allá Y pegármelo Me lo tira Aquí el olor Es súper rico Me huele A A boñiga Me huele A pasto Me huele A rica rica Es cierto Huele A Sí A campo Huele riquísimo Huele ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La semana pasada Y recuerden redes sociales Instagram, Facebook, Youtube Y muchas gracias por seguirnos Espero que les haya gustado este video Si tienen preguntas sobre todos estos pueblos Nosotros podemos respondérselas Si no le preguntamos al Aro Y después les respondemos Muchas gracias por vernos Chau Chau Ok, pero si me vas a mostrar algo bonito Tienes que hacer la marcha aventurera Eso Marcha aventurera Si me gusta Ahora si te creo que es una aventura ¿Qué me querías enseñar? Esto ¿Esto? Sí Y típico del mundo Tomar cerveza ¿Sí? Sí A los muertos también les gusta la cerveza ¿Viste? Sí 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 Gracias.